¡Hola chavos chavos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que lo estén bastante bien. Estamos en un nuevo video en cual en esta ocasión estoy muy emocionado porque el día de hoy tenemos una invitada. Una invitada especial, así es. Su nombre es Alexa, así que presentate por favor. Muchas gracias. El día de hoy vamos a explicarles el por qué TikTok nos desagrada. Así que sin más rodeos o relleno, no sé, comencemos. TikTok es una plataforma muy culta, llena de mentes brillantes, de Elon Musk, de Albert Einstein que están ocultos en esta plataforma. Por ejemplo... Ok, ignoren ese, ignoren ese, miren. Y por último... Ok, me rindo. Admito que esta plataforma es bastante curiosa por llamarlo así, pero al menos no está tan culera como kawaii. Por sermos sinceros, todos sabemos que un 90% de la plataforma de gente de esta plataforma no son gente, no son borregos, son un ganado de burros. Pero normales, no de carga, los de carga sí sirven. Saludos, Santiago. ¿Qué tienes a Angelga? Haciendo chistes de humor negro... digo, haciendo chistes de humor color chocolate que probablemente solo me den risa a mí. Así es. Aunque una parte de porcentaje de... de este porcentaje de burros... Porque su cerebro, al no tener la suficiente materia gris, no puede ver videos de más de 10 minutos de duración, porque si no le explota el cerebro, si es que tienen, o simplemente siente que no tiene tiempo de ver contenido tan largo. ¿Pensaron que le iba a mentar su madre a los usuarios de TikTok tanto? Pues sí. Pero también hay un público de TikTok que solo se la pasa viendo este tipo de cosas. Y cuando veo a una persona así, me dan ganas de ir a mirarla. Saludos, Chelsea. Otra cosa que me molesta mucho de TikTok es que es una plataforma falsa. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero de que aparte de que el gobierno de Winnipeg te está robando tus datos y dándote en su mayoría un contenido basura, siento todo como que muy artificial, no sé si me explico. Vamos a tomar un ejemplo de uno de mis amigos, que por cierto, no te estoy mentando tu madre. Por ejemplo, mi amigo Fancy Raccoon, link en la descripción, tiene 21.000 seguidores en TikTok, de los cuales 69, dijo el número gracioso, están en su YouTube y 151 están en su Instagram. ¿Y a qué voy con esto? La rotación de redes sociales es algo sumamente importante. Que si a alguien le interesa tu contenido, sé que no te va a seguir, si no es que en todos lados, en una gran cantidad de redes sociales tuyas. Y claro, yo sé que no están todos obligados a seguirte en todos lados. Pero casi todos los creadores de contenido de Wiz, YouTube, Instagram y otras redes sociales suben contenido o ni eso. Que es para subirlos a sus redes sociales y ganar más gente. Pero esto ya nos demostró que no sirve mucho que digamos. Por eso siento como una plataforma falsa. Porque aparte de que todo mundo se hace famoso menos yo, nada más está la mitad o menos de la mitad de su público activo. Y otra cosa mágica son los retos o challenges. A ver, todos los tiktokers que me estén viendo. Sí, tú, fan de Nathaniel Cano. Sí, tú, fan de Billie Eilish. Hagan estos challenges. Pongan atención, escríbanla por favor en algún lugar, la libreta, la tarea, borren la tarea, escriban esto, esto es más importante. Salgo del closet en algún país de Medio Oriente. Challenge. Revero casos de corrupción en toda Latinoamérica. Challenge. Cometí severos crímenes y me buscan en 73 países. Challenge. Pero repito, aunque lo parezca, no todo en TikTok es malo. Sí, yo sé que esto es sumamente revelador para todos ustedes. De hecho, creo que se me bajó la presión. Esto es similar a cuando me dijeron que todavía había impuestos. En continuación les voy a mostrar unos ejemplos del lado bueno de TikTok. En este lado bueno de TikTok hay gente que hace cosplay, que hace arte, manualidades, memes y cosas sinceramente bastantes interesantes. Miren. Miren esto, miren esto. Wey, me estaba viendo en este espejo para ver cómo se ve el cosplay por temas de si se ve bien, está bien puesta la capa. Y si escarbas bien en TikTok, puedes encontrar este tipo de joyas. En conclusión, el ego de TikTok son puros chamacos que se sienten super, ultra, hiper, mega importantes por tener 20.000 seguidores en TikTok. Por cierto, saludos, Fertz. Pero si mañana les quitan la plataforma, y espero que lo hagan, no son nadie. A nadie le va a importar si están bailando o quién sabe qué haciendo. Pero bueno, esto es lo que pensamos de TikTok. Muchas gracias a Alexa por estar aquí. Esto fue todo, nos vemos en otro TikTok. Bye bye. Chau.